¡Suscríbete al canal! Los impactos de esto son tremendos. Esta baja en la calificación de los activos argentinos lo que hace es que los distintos fondos de inversión se tengan que desprender de los activos argentinos. Cuando eso pasa, los precios bajan y eso significa que la tasa de interés implícita en los mismos es mucho más alta. Acá el problema es el siguiente. Uno para poder repagar la deuda necesita tener superávit primario. Para el nivel de deuda que tiene Argentina, si no ponemos tasas estratosféricas, que son las que corresponderían con el riesgo argentino, recordemos que en la punta corta el riesgo país es arriba de 2.000. O sea, las tasas en dólares en Argentina superan el 20% en la punta corta. O sea, con lo cual, somos insolventes, no importa cuánto ya, no hay superávit primario que alcance para mantener la deuda. ¿Cuánto está pagando hoy la deuda que emitió el gobierno en el cáncer? Bueno, pero es que justamente los bonos cortos tienen una tira arriba del 20% en dólares. Es decir, la reestructuración fue espantosa, fue espantosa. No, yo te digo porque vos dijiste que para el punta corta, para ahí la gente no entiende lo que significa. Ah, no, perdón. O sea, si los bonos cortos... Los bonos, los que se emitieron ahora. El más próximo en el vencimiento tiene una tira del 20%. Claro. Un desastre. En dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder pagar la deuda yo lo que necesito tener es superávit primario. Argentina tiene déficit primario. Argentina terminó con un déficit global el año pasado de cerca de 9 puntos del PBI, para ser exactos 8-8. Y tiene un déficit primario, arrancó con un déficit primario este año de 6-5. O sea, Argentina tiene que hacer un ajuste de por lo menos 9 puntos del PBI para poder pagar. El ajuste fiscal, digamos, que está mostrando hoy el gobierno que va encaminado a 3 puntos. En este momento, después cerca de las elecciones seguro se va a desbandar. Pero, primero, sube la recaudación 75% porque una por la recuperación cíclica, otra, o sea, el rebote del gato muerto, la otra tiene que ver con la inflación y la otra tiene que ver con 18 reformas fiscales para subirnos los impuestos, o sea, en el año de la pandemia. Y por el lado del gasto, ¿qué se hizo? Se pisó las jubilaciones. Las jubilaciones están creciendo al 30% con la inflación de los últimos 12 meses en torno a 50. O sea, y cuando tienen que ajustar, ¿dónde van a ajustar? A las víctimas del modelo de cuarentena cavernícola. O sea, esto es una locura. Pero, ¿qué pasa? La de ellos no se toca. Entonces, cuando uno ve del otro lado y dice, acá no hay voluntad de pago, acá lo único que hay es voluntad de patinarse toda la plata que puedan, ¿sí? Esto es un problema de cajas. Lo único que le interesa tanto al oficialismo como a la oposición es justamente el tema de las cajas. Yo tengo un amigo brillante que dice, Marx cambió acá, no es la lucha de clases, es la lucha de cajas. En la Argentina. Sí, claro. En realidad, yo no les entro a esa falsa discusión. Eso es un truco electoral, eso es jugar al policía bueno y al policía malo. El policía bueno es Guzmán, el policía malo es Kichilov. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se victimiza a Guzmán y él quiere hacer las cosas pero no lo dejan y entonces está el satánico Kichilov. Digo que es bastante malo de por sí, digamos, o sea, y es bastante en tronco de por sí. Pero la cuestión va para otro lado. En realidad lo que están haciendo, como este gobierno cree en que, por ejemplo, los precios se controlan con controles de precios y ese tipo de cosas, lo que están haciendo es tratar de mostrarle esto a los empresarios como que hay uno que quiere hacer las cosas y que, digamos, entonces hay que protegerlo a Alberto. Y hay que protegerlo a Alberto porque si no viene Cristina. Y en realidad lo que no se dan cuenta es que es un juego electoral para sacar más votos. Yo, digamos, prefiero centrarme más en la cuestión de la política económica, digamos, o sea, de lleno. O sea, y por ejemplo, Argentina es el país que más cayó del G20, Argentina cayó el triple del resto del mundo, Argentina va camino al podio de inflación mundial, o sea, Argentina hoy, digamos, está camino al 50% de pobres, 11% de indigentes en el país de los alimentos, 65% de los chicos desde 0 a 17 años debajo de la línea de pobreza, 16% indigentes, o sea, esto es un escándalo. Hoy el salario real es el mismo del año 2004, o sea, esto es un escándalo, esto es un escándalo total. Pero sin embargo, digamos, o sea, uno trata de trasladar todo esto y, digamos, o sea, y quizás se encuentra con que la gente le dice cualquier cosa. O sea, el argentino tiene el hábito de matar al mensajero. A ver, vamos por partes. O sea, yo comparto que hay un problema político. Y el problema político, o sea, a ver, porque de última los votos aparecen, digo, alguien los vota, y eso hay que entenderlo. Entonces el problema, digamos, ahora ya no solo es un problema de ingeniería política, quiere decir que hay un problema moral adentro de la sociedad, hay un problema de valores morales en la sociedad, acá hay un problema grave. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, esta pelea se da desde lo moral. O sea, tanto, digamos, como batalla cultural como desde la política propiamente dicha. En mi caso, digamos, y no voy a esquivar la respuesta sobre el tema de mi amigo José Luis Esparto, pero creo que con eso aclaré algo. Punto uno. Una de las cosas que yo le estoy proponiendo a la sociedad es jamás subir los impuestos, jamás ir contra la propiedad privada, jamás ir contra la libertad. Ninguno de los que están pueden afirmar eso. Ninguno. Y además, o sea, una de las cosas en las que yo voy a trabajar es en enviar proyectos basados sobre la idea del principio de revelación. O sea, por ejemplo, renunciar a la dieta. Porque originalmente, digamos, o sea, los legisladores eran adorores, por eso se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina. Después se hicieron todo un entramado para que esto no se pueda hacer. Pero como yo no quiero hacer caridad con el bolsillo ajeno, porque si estoy despotricando contra eso no lo voy a hacer yo justo a mí. Entonces, por ejemplo, yo envío el proyecto. Si me lo rechazan, yo le mostraría a la sociedad, miren, todos estos quieren vivir de ustedes. Porque yo no quiero cobrarle un solo centavo al pagador de impuesto argentino. O sea, por lo tanto, digamos, esa es mi estrategia. Es decir, trabajar sobre el principio de revelación para dejar de manifiesto quiénes son los que nos quieren arruinar la vida y quiénes son los que están a favor de que este país pueda salir adelante, volviendo a abrazar las ideas de la libertad que originalmente impulsó al Verdi, que se pusieron en 1853 con la Constitución y en 1860 puesta en marcha. Y en 35 años de ser un país de bárbaros, pasamos a ser el país más rico del mundo. No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video.